Mientras que algunos mandatarios del departamento del Cesar cancelaron las fiestas patronales debido a la actual situación del COVID-19, el alcalde de Bosconia, Edulfo Villar, se empeña en la realización de la fiesta San Juan Bosco que se efectuará en los próximos días. Hoy ese palco me mata, una cerveza corretea dentro de la corraleja. Bosconia se prepara para celebrar sus fiestas patronales. La administración municipal le apuesta a la reactivación económica responsable. Durante estos cuatro días genera estas actividades de fiesta mucha empleabilidad y tenemos empleo para muchas personas, el que vende empanadas, el que vende el hielo, el que vende la gaseosa, el que vende el guarapo. Si no hay movimiento, no hay reactivación económica, no hay volumen de venta, entonces pues la fiesta es una oportunidad para cada uno de nosotros más que todos los comerciantes de Bosconia. Muchas personas ven en las fiestas patronales la oportunidad ideal para generar ingresos que les permitan suplir sus necesidades y compromisos. Es una fuente de trabajo, en esos cuatro o cinco días que se haga es una fuente de trabajo para el pueblo. Uno que no tiene se rebusca con el guarapo, que no tiene se rebusca con el laguita. Yo espero en esta fiesta vender muchos sombreros para recuperarme. Yo espero que estas fiestas sean muy buenas y que a cada vendedor le vayan muy bien en su economía ya. Esta va a ser una fiesta de activación económica responsable para toda la comunidad, mi hermano. Tanto propios como turistas van a disfrutar de estas festividades. Los más beneficiados son el gremio hotelero de restaurantes, ciclotaxistas, vendedores ambulantes, kioscos, carperos, entre otros. Esta reactivación de esta fiesta, esto va a poner a circular mucho dinero y vamos a atraer muchas personas turistas, personas que vienen a traer ingresos a nuestro pueblo y eso nos va a ayudar mucho a nosotros que somos los que nos rebuscamos en esta cuestión. Te esperamos para que disfrutes de forma responsable y con los protocolos de bioseguridad de nuestras festividades. Hola Bosconia, soy Peter Manjarrés, los invito a este 29 de enero para que vean mi presentación. Invita el alcalde Edulfo Villar y nuestro presidente de fiestas, May de la Cruz. Se los dice Peter Manjarrés, no se lo pierdan, este 29 de enero Bosconia. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.